¿Veis como la cocina era increíble? ¿Qué nos han dejado? ¿Nos podemos hacer un pedido de bienvenida? Yo estoy super hiperactivo ¿Tendrán unos ataques esquizofrénicos de grabar de repente? Soy youtuber, no puedo dejar mis raíces El valor que me dijo que no sacaste en la cámara en todo el día y dices que eres youtuber Parate ya Es mi voz en off, miradlo por detrás Es como tu diablillo Está todo el rato Es fuerte Es que es fuerte Tienes que te preparar un cofre de especialidad Estoy ya desayunado Pero yo otra vez Yo no, me toca a mí Pero yo desayuno taza vermont Chicos, qué casualidad En esta casa, en esta casa Solo hay dos tazas Vaya careto tendré En esta casa, solo hay dos tazas ahora mismo que están ahí Acompañadme a ver más Adventure awaits Júbete No tengo ni idea Vale, pero y los detalles por dentro Mirad la estrella de mar La otra estrella de mar El caballito de mar Es todo de mar Como eres tan egocéntrica Oh, una concha de mar Mira, voy a echar agua calentita No os pagan, ¿vale? Pero Es Espreso El café de Sabrina Carpenter Voy a hacer un café viral Es de la cuarentena Qué bien vivo cuando me hacen el café ¿Cuántos son? ¿Tres? ¿Tres? Y lo mismo de la suerte Uno Tres Trash the process O sea, estoy flipando Se ha levantado y se ha puesto a hacer un café En serio Por la cara nuevo Trash the process No es café ¿Cómo se llama ese? ¿Afogar? No Afogar es un cojito Yo no sé por qué No, otro más, ¿no? Ah, sí Como Marta Pensaba que no quería Si no, lo que le he hecho menos leche No me siento en Londres Estoy tan desubicada ¿Eso es hielo? Esto es hielo ¿Eso? Sí, claro ¿Es hielo? Es raro, ¿eh? ¿Cómo hacen el hielo aquí? En the UK A ver, es café gold Más le vale estar bueno, ¿vale? Está muy bueno Sorprendente Sorprendente Está muy bueno Café gold Café gold Es que es el café gold ¿Dónde te vas, Fernando? ¿Nos cuentas? A cortarme el pelo Tengo un miedo Porque encima No sé Yo soy muy especial para el pelo A ver, delantes Esperemos el después El después Espero volver guapísimo Si te gusta a partir de ahora Pues María Londres Ha cortado el pelo Claro Igual con el verano joven Te lo cubren Me cojo una alza Nos vamos a Notting Hill Notting Hill A Notting Hill Vamos a ver las que se están por allí Y también un poco hacer el Freaky Fun Porque hay una película que no se ha visto Yo no me he visto No se llama Notting Hill Que Martucci y yo sí Vamos a hacer el Freaky Fun En la librería En la librería Y en su casa del protagonista Pues este metro está bastante limpio Ah, pero no hemos hablado de tu pelo Ah, mi pelo Es verdad, chicos El resultado ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Oye, se la han dejado bastante bien Ha ido con miedo Ha ido con mucho miedo Pero lo lleva muchísimo mejor que antes Y se lo han solventado perfecto Yo creo, ¿eh? Sí ¿Sabéis una curiosidad de Londres? Venga Cuéntame No hace falta sacar ticket Se puede pagar con el móvil directamente A ver Ahora lo enseñas Como en las grandes capitales, ¿vale? Como es Londres ¿En Madrid también? No ¿No? En Valencia sí Ah, en Valencia ¿En Madrid no? En Madrid creo que en la Rince Creo que también En el metro no Yo cuando pienso en Londres Pienso en esto Pienso en este tipo de casas En estos colores Estamos en un barrio De gente con dinero Look at the view The fucking view This is where I leave I'm gonna take you on tour So let's go Estoy en shock Nos han regalado este café El bagel también se lo han regalado Su café también Dirás, ¿por qué? He llegado He pedido mi aislate normal Y de repente le digo Me he esperado A ver si me cobraba Y me dice No, es gratis Y le digo yo ¿Why? Y me dice Porque acabamos de abrir Y estamos entrenando A la gente que trabaja aquí Es gratis Tears Tears Estoy feliz Solo les quedaban Tres bagels Y este era uno O sea, literalmente Estábamos por esta calle Y digo Ay, vamos ahí Que quiero un bagel Pues gratis me ha salido Pero qué fuerte Está bueno El hecho de que pensaba Que me había regalado el café Porque estaba ligando conmigo Te la vas a coger Lo pone ahí 10 euros cada uno Si te coges dos son 18 Cógete dos No sé si os acordáis Del house tour Que hice del piso de Madrid Que me enviaron una mesa Elevable Que se eleva Que básicamente le das Y sube y baja Y pues también la quería para Valencia Sabéis que este sitio Es súper mítico en mi canal Siempre que vengo a Valencia Estoy aquí Edito los vídeos aquí Cuando tengo que estudiarlo aquí Es probablemente uno de mis rincones favoritos De esta casa Lo amo Entonces básicamente he puesto La misma mesa Del mismo color Porque me encantó Es un color bambú ¿Sabéis la de cuando montas algo con tu padre? ¿Tú eres la de los tornillos? Sí soy Es un escritorio que puedes usar durante años Es súper estable O sea mirad Y tiene 7 años de garantía O sea que Es el escritorio de pie de Flexispot El modelo E7 Mi favorito Y es que además Los primeros 8 pedidos Después de las 8 de la mañana De cada martes Tendrán un descuento del 100% Sí que es verdad Que yo me paso el día trabajando sentada Editando estos vídeos para vosotros Y pues muchas veces necesito estirarme Y estar de pie Y lo que hago es Lo elevo Y edito de pie Mira Tú te vienes aquí Y aquí tiene el mando de controles Que es como una pantalla Goodbye 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 Oh my god Entonces ya aquí Bueno te la puedes subir muchísimo más Algo muy guay es el ajuste de altura Por ejemplo Lo vamos a subir Y yo quiero esta altura para estar de pie Pues puedo configurarla Para que siempre que le dé Al muñequito este Que está levantado Se quede así Le doy al muñequito Porque he guardado La altura que me gusta a mí Y sube solo So yeah That's it Y yo aprovecho para deciros Que tenéis un descuento Del 1 de agosto al 31 de agosto Con este código de aquí Que bueno también lo tendréis En la cajita de descripción Tenéis el descuento Y os recuerdo que esto lo podéis encontrar Todo en Flexispot Tenéis un montón de productos De un montón de categorías Este es mi favorito Porque es que esta mesa Yo sé que el día que me mude El día de mañana La voy a tener Porque es súper 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 cómoda Que notas diferente Ven Que chula Vale vale Pero tienes que hacer una cosa Vale Que tú no has visto esto Dale al botón de subir De subir una mesa A ver A que mola Que bonito Y a que guay No Se mola un montón A Sandy que Fernando cocinándonos Estoy haciendo macarrones Oh my god Que luz Nos vamos a leer Astur en nada O sea vamos a comer Nos cambiamos Y nos vamos al estadio Hay un montón de Swifties en Londres No dejamos de ver a Swifties Es la última noche de Taylor ¿Quién te ha hablado? Taylor Swift Es un día importante Porque termina la gira De Europa O sea aquí en Londres A lo mejor nos reputa Reputa significa Para la gente que no es Swiftie Que puede sacar Se la escucha Significa que puede que nos saque Un álbum Que los Swifties Estamos esperando Y nada Así que luego nos cambiamos Y nos vamos Ah por cierto Me ha vuelto a bajar la regla Porque si Soy la persona más oportuna Del mundo Me bajo a finales de julio Cuando estaba en Taormina Y me vuelvo a bajar ahora A finales de agosto Que estamos en London Así que bueno No pasa nada Me lo he tomado con humor Hasta con humor Me he tomado una pastilla Y nos vamos al estadio Que por cierto Estamos a 40 minutos del Wembley Que es el estadio donde actúa Así que ¿Estás capaz de cantarnos Marlon? Nos va Sí, ojalá Y eso Esta mañana no hemos hecho mucho Hemos estado en Notting Hill Que por cierto Muy bonito ¡Qué susto! Que hacía en el baño ¡Qué descanso! Hay que ver Es como el sonido De la mierda esa Cuando se van de tu vida Deja de sonar así Yo estoy muy orgulloso ¿Estás orgulloso? Sí Yo también Yo también lo estoy de ti ¡Qué bonito! ¿Sí o qué? ¿No estarás fingiéndolo Porque los has hecho tú? Bueno Están un poco sosos Porque no hay sal No hay sal No salen piedras ¿Están muy buenos? Sí Esta me da de Helve ¡Suscríbete! I know about you that I'm really turning to Everything will be my life In the middle of the night My dreams Escuchando a lot de music también a la de agosto You're back You're back You're back No has reputado But I know that he's reputado You're back I'm back I'm back I'm back This is really good We're heading to Candem I'm leaving the chicken I'm leaving Do you think about the things we used to do? Welcome to Candem Town Let's go! The vibe of this city It's incredible The vibe The vibe I'm hungry What are you doing? Do you want a coffee? I want a coffee I want a coffee I want a sushi I don't know Wow These are the outfits of today Look Wow, iconic What's that? They gave me something There's one of mine here I don't know 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 I'm not a good person I don't know 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 That's cool I want to eat in a capsule Comiendo de pie, porque todas las cápsulas estas están ocupadas. Qué rico. Estas son todas las maneras Luisa. Sí, verás. Dale otra vez. Dime acción. Acción. Estas son todas las razones por las que nunca deberíais salir con un hombre. Qué imaginación tiene. Sí. La verdad es que es súper gracioso. Nos lo ha dicho una vez y lo he vuelto a grabar para ver si lo voy a decir en YouTube. Lo ha dicho mal y luego lo ha vuelto a decir bien. Creo que me estoy quitando... Chicos, me he comprado un anillo con un grano de café dentro. Ay, pero, ¿te voy a apretar? Sí. Es malo. Es malo. Es malo. Un café. Perdona, usted tendría para un café. 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 No. Se ha puesto en mitad del metro a grabar. Mírale. Un café. Un café. Un café. Un café. Nunca rule. Es el rey. Ya estamos. ¡Bandida! Un café. Mecho. Es miércoles y nos volvemos a casa porque no hay nada abierto. ¿Por qué no hay nada? Ah, por cierto, es mi cumple. Mañana. O sea, ya son las 12 pero es mañana. ¡Vocito Day! ¡Vocito Day! Es mañana, es mañana Ni de coño Has cumplido casi 23 con el Happy Birthday No sé si me da ni a palo Good morning Good morning London Bueno, sí, es mi cumpleaños Me levanta con 22 ¿Con cuántos? Con 22 Ayer se acostó con 21 y hoy se ha levantado con 22 Es una persona nueva Yo ya ni te reconozco, tus facciones de ayer han cambiado Ahora eres una chica con 22 Soy mayor, he crecido de una noche a otra Hoy ha dormido con baña, ¿eh? Con las ratas ¿Sabes qué? No saben nada sobre las ratas Esto lo contaremos próximamente Porque estamos viviendo una pesadilla En nuestro apartamento Estamos literalmente durmiendo con ratas No durmiendo, conviviendo con ellas Conviviendo Pero es lo menos importante Porque hoy es mi cumpleaños Estamos yendo literalmente al museo de Taylor Swift Si alguien me pregunta qué es lo primero que hice con 22 Pues ir a ver todos los looks y todo lo que ha llevado Taylor Swift en estos años Si te cantamos el cumpleaños feliz En el metro Esta es la cola Chicos, es el cardigan real Y con este de aquí Hizo la portada de Fearless Mi primer café de los 22 Sabe a café Sabe a café Con lo cual está muy bueno Pero están de pistacho Te están manzando entera Así te guardas un poco para después ¿Por qué me mancho? Porque no sabes ni comer ni beber Es verdad Está súper bueno Por mis 22 Hace un día horrible Pero bueno Del mal día sacaremos un buen día Hace nublado O sea, hace el típico tiempo que hace en Londres Lo friki que soy Que llevo mis velas detrás Chicos, hemos vuelto a Notting Hill Bueno, 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 bueno Vamos a la puerta azul De la película de Notting Hill Porque el otro día se nos olvidó Entonces vamos ahora Nos hace falta un poco de sol Tipo aquí Pero no hay Esta salsa Tiene buena pinta de Salsa tartara Es un clásico esto Estabas deseando sacar Que sepa que es un tomate Me esperaba más de la salsa tartara It feels like a perfect night I love you But I'm feeling sweaty evil Birthday Oh my god A Yeah Maybe The May Now New The New Nature Up チ Estamos saliendo de fiesta Un jueves por London Por cierto, es mi cumpleaños Es su cumple Si te hayan feeling tú y tú ¿Y cuándo cumplas 30? ¿Por qué me tienes que decir esto si me quedan 8 años para llegar a ir? Esto metelo en el video, porque cuando tengas 30 y veamos este video Y diremos Pero en 8 años, tú sabes mirar de cuándo se puede pasar Puede cambiarme la vida en 8 años A lo mejor en 8 años Me callo No, lo estoy apretando contigo que nos lo roban Claro Y nada, ahora vamos a cenar y luego vamos a buscar Si hay algún sitio para salir de fiesta Lo cual es imposible porque aquí la gente Chapa las discotecas a las 12 de la noche Somos 6 en casa Si alguien más quiere venir estáis invitados No he contado la situación Pero he de decir que tenemos ratas en casa Lo cual es muy fuerte Hay 3 ratas debajo de la encimera De la cocina viviendo Y salen por la noche y se comen nuestras cosas Y hemos intentado solucionarlo ¿Nos lo solucionan? No Chicos Hay ratas, de hecho vamos a hacer pizza ahora Y probablemente las estén cocinando ellas Me dejaste enseñarles una cosa Cuando nosotros no estamos en casa Las ratas están así No dice la pela Marruz tenía unos risis Hemos llegado hoy Y digamos que estaban un poquito mordisqueados Y yo le he dejado una riñonera mía Que tengo verde que macho mi madre Mordisqueada la riñonera con agujeros Por las ratas Aparte de que lo hemos intentado solucionar No nos han puesto solución Y tenemos que dormir dos días más con ratas En plan literalmente las Salen por la noche Mira ya no acabo de hacerse fotos Aplausos Chicos las ratas nos están esperando Las ratas así Las ratas al llegar El desayuno debía seguir Ay hay caballos Que monos ¿Esto es para YouTube o para tus hijos? A mi me tienes que avisar Estoy hartosa Mis hijos van a tener un canal para ellos solos Si te lo digo Me tienes que avisar de los clientes ¿De para donde es? Para ambos O sea que ya puedes estar lo que vas a decir Vale Hoy vamos a ir a tomar un pumpkin spice para Puccino Porque aquí en Londres Van adelantados y ya lo tienen Y como es mi bebida favorita Y solo está un mes y medio en todo el año Pues Tiene el fucking café del otoño Cuidado Ay que susto coño Eres tan exagerada Como me vas a decir O sea me hice cuidado Un carrito de bebé a uno por hora El susto que me ha dado yo Que se pensaba que me iban a robar o algo Siguiente foto que nos han hecho Resultado muy bien 10 de 10 La verdad que si eh Esta me encanta Era mi sueño ver Subir el puente Ya has subido O sea yo pensé que me iba a ir de aquí sin verlo Al preta manger Bueno 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 Claro que es cheesecake Se me había leído Has dicho que se ha ido lo que es Tarta de lotus chicos No tarta de queso de lotus ¿En serio? No Si queréis probarla tenéis cubierta Desde el preta ahí Sabe muy al café Pero creo que es el café que más ha cambiado Te lo he dicho allí Te he dicho que bueno Esta sabe mucho Está tremendo Literal es súper otoñal En plan en que momento hemos cambiado de estación Pumpkin spice frappuccino Este café en España Lo sacan en septiembre O así Casi que ya en octubre Algún año La estoy probando en agosto Ya me lo ha acabado casi Está muy bueno Rubén Te ha pedido él Pumpkin spice Chai latte Algo así Los hemos puntuado casi igual Así que si estáis en duda Cualquiera de los dos os vale Está tan bueno O sea esto te sabe a otoño That's it Y recordad chicas En esta vida hay que manifestar Porque nunca sabes cuando vas a estar con tus amigos De repente No me eres living your life No me son